Caminando o en coche, ahora los vecinos ya pueden dar pasos firmes o conducir sin dificultad sobre la avenida Chicoloapan. Esta vialidad de la colonia El Segor es una vía primordial para llegar a San Agustín o a Boulevard de los Aztecas. Los colonos aseguran que la calle ya estaba en malas condiciones. Quedó muy bonita, la verdad es que ya estaba muy deteriorada, ya le hacía falta la repavimentación porque sí estaba muy muy mal. Ya había muchos hoyos, muy fea, o sea estaba fatal. Y la verdad es que ahorita ya quedó muy bonita, quedó muy bien, todos los vecinos están muy contentos y muy agradecidos por la repavimentación que se hizo. Con la repavimentación de 4 mil metros cuadrados, más de 3 mil 200 vecinos se trasladan ahora con mayor rapidez y en mejores condiciones. Esta es una más de las 150 calles proyectadas para rehabilitar en este año.